hola qué tal amigos de claire educa como están muy buenos días tardes o noches dependiendo del momento en el que estén viendo este vídeo en el que vamos a agregar una extensión que nos va a permitir a nosotros darle un toque un tanto divertido a nuestra plataforma a las actividades que nosotros podamos generar a nuestra plataforma y cómo vamos a lograr ese toque divertido agregando un módulo o un plugin llamado juegos interesante verdad vamos a ver el proceso rápidamente para cargar este plugin a nuestra plataforma y posteriormente en vídeos más adelante vamos a generar actividades o ejemplos de cada una de estas aplicaciones que podemos generar con esta extensión de tipo o llamada juegos bueno lo primero que tenemos que hacer es acceder a un navegador y una vez estando dentro de ese navegador acceder a la página oficial de moodle para los que no conocen la página oficial de moodle es moodle.org después tenemos que irnos a la página de descargas y en la página de descargas irnos a el directorio de plugins de moodle en la parte inferior y acá podemos buscar una gran cantidad de plugins que pueden adaptarse a nuestra plataforma el plugin que vamos a estar utilizando en este vídeo es un plugin llamado game es este que tenemos acá es un plugin o un módulo llamado game que nos va a permitir a nosotros hacer hacer algunos cuestionarios algunas encuestas crear glosarios y crear una variedad de juegos interactivos en el vídeo anterior vimos cómo cargar este plugin de hot potatoes mediante la incorporación de un archivo zip ahora para este módulo llamado game vamos a hacerlo utilizando la otra forma que nos ofrece nuestra plataforma de moodle vamos a acceder a la a nuestro curso y una vez estando dentro de nuestra plataforma con nuestra cuenta de administrador vamos a irnos al bloque de administración al espacio de administración del sitio vamos a agregar un plugin acá tengan cuidado porque en algunos instaladores o en algunas plataformas aparece como plugins y en otras plataformas aparece como extensiones viene siendo lo mismo entonces si por ahí no ven la palabra plugins o extensiones pues puede ser cualquiera de las dos bien vamos a instalar un plugin así como lo hicimos en el vídeo anterior solamente que la diferencia va a ser que ahora vamos a instalar un plugin desde el directorio de plugins de moodle vamos a darle clic a este enlace para instalar un plugin directamente desde la página de moodle necesitamos una cuenta de usuario en moodle.org yo ya la tengo entonces voy a iniciar sesión con esa cuenta voy a colocar mi nombre de usuario mi contraseña voy a colocar acá en la caja de búsqueda o en la caja de texto el nombre de la extensión yo ya sé qué extensión es entonces voy a buscar este plugin lo tengo acá como segundo resultado es importante observar la compatibilidad en cuanto a las versiones de nuestro moodle acá la extensión game es compatible desde la 1.9 hasta la 3.1 yo tengo la 3.1 entonces sin ningún problema voy a poderlo cargar voy a darle clic a este nombre de la extensión y lo único que voy a hacer es darle clic a este botón instalar ahora acá vemos los juegos que van a poderse agregar a nuestra plataforma vean ustedes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos juegos populares juegos que seguramente tuvimos la oportunidad de jugar o de utilizar cuando éramos niños o que incluso seguimos utilizando a estas alturas pues para desestresarnos un ratito bueno vamos a darle clic a este botón simplemente instalar ahora esta página de Moodle automáticamente detecta cuáles son las plataformas que nosotros hemos trabajado y bueno son las que nos muestran en estos momentos de este listado tenemos que seleccionar la plataforma en la que queremos cargar este nuevo plugin en este caso pues la plataforma es la de clayranetworks.net diagonal curso Moodle es la que vamos a buscar y es la que tengo acá la mejor plataforma con Moodle para tu aprendizaje en línea tiene la versión 3.1 acá me lo confirma y acá tenemos la dirección clayranetworks.net diagonal curso Moodle es donde voy a instalar esta extensión o este módulo me redirecciona a mi plataforma y me indica que hay una solicitud para instalar el plugin game acá me indica la versión desde el directorio de plugins de Moodle hacia este sitio si continúa el paquete zip del plugin será descargado para validación todavía no se instalará nada vamos a darle clic al botón continuar para seguir con el proceso de instalación de este plugin vean ustedes que utilizando esta forma no es necesario descargar nada de la computadora automáticamente mi plataforma se enlaza con el sitio oficial de Moodle haciendo la petición del plugin que nosotros estamos indicando para instalarse en mi plataforma automáticamente se realiza la descarga entre mi servidor y el servidor de Moodle la validación es exitosa entonces puedo continuar hay algunos plugins que requieren mi atención pero pues ahorita no son esenciales no son necesarios entonces simplemente le voy a dar clic a este botón actualizar base de datos Moodle ahora la instalación de este módulo ha sido un éxito voy a darle clic al botón continuar y lo que aparece a continuación son los ajustes generales que le podemos asignar a nuestra a nuestro módulo a este nuevo módulo que acabamos de cargar este nuevo módulo es el módulo llamado juego que me permite a mí cargar el juego de libro con preguntas crucigrama imagen oculta el juego de cryptets el juego del ahorcado millonario serpientes y escaleras sudoku una gran cantidad de juegos que seguramente van a hacer más divertida nuestra plataforma le van a dar ahí un toque de desestrés a las actividades con las que van a estar interactuando nuestros jóvenes actividades de tipo educativas con un toque divertido para comprobar si ya puedo hacer uso de este plugin voy a irme a cualquiera de los cursos en los que esté yo trabajando y así como lo hacía con las demás actividades para poderlas cargar tengo que activar edición primero acá la tengo desactivada pero ustedes la van a tener activada cuando accedan después de algunos después de algunos días o algunas horas activar edición y ahora tenemos que decidir en qué semana o en qué tema queremos cargar esa actividad y simplemente le damos clic a este enlace añadir una actividad o recurso y acá vean ustedes que se nos han cargado las actividades de tipo juego ahorcado crucigrama acá está el ahorcado la descripción leanla ustedes con calma pausen el video y chequenla con calma crucigrama imagen oculta libro con preguntas millonario serpientes y escaleras sopa de letras sudoku acá solamente como una pequeña observación en versiones anteriores de moodle estas actividades me aparecían juntas acá e f g después de la actividad foro me aparecía una carpeta llamada juegos o games y dentro de esa carpeta me aparecían estas actividades en el interior ahora aparecen fuera y ordenadas en orden alfabético entonces ahí está seleccionamos la actividad la agregamos y bueno después podemos estar configurando cada una de ellas seguramente en videos posteriores vamos a hacer uso de alguna actividad generada con este módulo y vamos a ver el proceso de configuración y el proceso de puesta en marcha de estas actividades bueno de momento sería todo para este video en el que aprendimos cómo instalar este módulo llamado game a nuestra plataforma observamos también qué tipo de actividades nos carga este este plugin esta extensión y bueno espero que te haya sido de utilidad en siguientes videos pues vamos a seguir trabajando con las actividades que nos ofrece Moodle seguramente vamos a trabajar ya con la actividad llamada lección y bueno si a estas alturas todavía no cuentas con tu plataforma puedes mandarme un correo a ventas arroba claranetworks.net y con gusto te estaré mandando una cotización que seguramente se adaptará a tus bolsillos bueno ahora sí me despido y espero tu visita en el siguiente video hasta la próxima chau